Y dedicarle un sueño, cobrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa Y entregar la luz, como un avento de incertidumbre Respirar la pensaría y sobrevolar el cansancio Y en un instante, cierra otra vez El miedo a trazar a la bronca de los nombres, como un extraño Respirar el final de la derrota Y oscurece, que están volvados Por el ánimo y aquel mar Y oscurece, que están volvados Y vuelve un poco más Y vuelve un poco más Y en la puerta, cierra otra vez Y ahora, por la realidad Sufrir de alucinaciones Cuando el cielo no parece Escuchar Sufrir de alucinaciones 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 Sufrir de alucinaciones